Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vivía hasta los 10 años Entonces ahí había entre los niños Una cultura de cómic Vamos, muy desarrollada Había mogollón de bandos de cine Que se publicaban por muy poco dinero Que casi todas eran de aventuras No era de superhéroes y tal Sino había un, me acuerdo Un trampero muy extraordinario Que se llamaba el Captain Swing Que tenía aventuras con los tramperos En los Estados Unidos En los primeros tiempos de la independencia Y tal, ¿no? Y había un montón de tipos de estos Luego los libros, ¿no? Y luego ya cuando No sé cómo decirte Cuando ya vas estando en los últimos años De tu bachillerato y tal y cual Sí que había una... A mí me gustaba el cine No sabía muy bien lo que quería ser Si novelistas, cantante de rock and roll Yo qué sé, sabía muchas esas cosas Sé que me gustaba escribir De manera muy torpe y esas cosas Y me gustaba el cine Pero en aquella época Como bien has comentado Por lo menos en España Era muy... Era imposible estudiar cine No había en alguna Academia de esto Academia, universidad Pues en comunicación Había algún año En que tocaban un poco el cine Pero no había una escuela de cine Porque se había acabado La escuela oficial de cine franquista En la que se formaron Los grandes cineastas Pues Pilar Miró Carlos Aura Que fueron alumnos, profesores Borau Toda esta gente Esto ya no existía Entonces la única opción Era salir fuera Yo no tenía... Mi familia no se lo podía permitir Entonces yo empecé a hacer Una carrera universitaria Que duré, nada, medio año ¿De qué era la carrera? De periodismo Era en Pamplona Y bueno, yo qué sé Y nada, fue un fracaso Y me fui a la mili Y tal Y entonces volví Empecé a buscarme la vida Daba clases de francés Y escribía, escribía poesía Y así durante varios años Hasta que de repente un poema Era... No era un poema Era otra cosa Entonces dije Coño, esto puede ser un guión De una peli Y entonces escribí el guión Sin saber escribir guiones todavía Con modelos más o menos vagos De libros publicados y tal Lo presenté a un concurso Que había... Que se hizo por primera y única vez En Euskadi De la Asociación de Productores Vascos Siempre digo que lo hicieron para mí Que daba un millón de pesetas Que entonces era una pasta Entonces yo me presenté y gané Entonces... Conocía de otra... Pues de los bares En San Sebastián Y tal A un actor maravilloso Y maravilloso amigo Que se llama Félix Rotaeta Que igual lo reconocéis Mítico actor secundario De los años 80 y 90 Es uno de los coprotagonistas De Pepi Lucibón El actor que hace dos personajes Y tal El policía Y... Bueno, no lo tengo tan presente Pero... Bueno, pues eso Y entonces él iba a hacer una película Un sketch de una película Para la televisión española De una serie que se llamaba Delibios de amor Nos conocimos Le pasé el guión Con el que había ganado Le gustó mucho Y me llamó para escribir El guión del capítulo este De la serie que se llamaba Delibios de amor Entonces escribí ese capítulo Luego con los años Él dirigió esa película Ese guión que yo tenía Que se llamaba Chatarra Y yo ya había hecho otra película En Euskadi Que se llamaba Santa Cruz El cura guerrillero Que se había visto solo por ahí Y tal Y entonces ese fue como el principio Mientras tanto yo seguía trabajando Daba clases de francés Etcétera, etcétera Porque obviamente En esto tardas muchos años Y siglos en retirarte Entonces Después de eso Conocí a Julio Medem Y entonces escribimos Vacas Y entonces claro Vacas fue un pelotazo Sobre todo para él Porque él empezó su carrera Y a mí no me llamó nadie Y entonces empecé a trabajar en la tele En Euskal Televista Donde estuve nueve años Aprendiendo el oficio De escritor profesional Que tiene que entregar Cada día O cada dos días O cada semana Su material Y aprendiendo Ya te digo Muchas cosas importantes Para lo que es el oficio Y en un momento dado Yo empecé a escribir Otro guión Fuera de horas Me levantaba a las cinco de la mañana Para poder terminar De escribir Antes de ir a la jornada Larga jornada de la televisión Y escribir a Vida Mancha Entonces También yo tenía mucha amistad Con Enrique Urbizu Nunca habíamos hecho nada Cuando terminé La Vida Mancha Se lo envié A él le gustó mucho Y me mandó La primera versión El guión cero De la caja 507 Y me dijo Me gustaría que me ayudara Que trabajásemos juntos O que intentásemos Levantar la movida Y escribimos La Vida Mancha Dejé la tele Y bueno Pues ahí se empezó A enredar la cosa Y clases de guión Que di desde Casi desde el principio De empezar a escribirlas Entonces esa ha sido un poco Mi trayectoria Entonces primero Las películas con Urbizu Luego entre medio Muchas operas primas También Con Diferente Fortuna Rosales La tele ahora Con las plataformas digitales Fundamentalmente Teme Movistar En fin bueno Un poco variado Pero fue ya ves Un poco raro Un poco Bueno de otra manera Como dices tú En mi época se empezaba así Era más fácil Porque había menos guionistas Si quieres Pero siempre La manera de empezar Depende De que encuentras a una persona Esa persona resulta Que de repente luego va a ser Un gran director Entonces resulta que estás ahí Y bueno Todo esto se va Enredando y precipitando Y luego mientras tanto Si tienes la suerte De adquirir el oficio Que me pasó a mí Primero fracasé mucho Ahí tuve tiempo De sentarme Y de meter muchas horas En el ordenador Y escribiendo y tal Y luego a partir de ahí ya Pues bueno Yo me sentí mucho más cómodo En la profesión Y en el oficio Y también veo Porque cuando Como se atraca O se enfoca Diferentes de los proyectos Que tú haces Son de formas Absolutamente distintas Yo recuerdo la frase Que dijiste una vez Bueno yo estudié Guión contigo Un año Y dijiste Y la frase Que había originado vacas Era un hacha Un hombre lanza un hacha Contra un bosque El hacha entra en el bosque Y se clava en un árbol Claro Eso fue el inicio De la idea Eso fue el punto de partida Y a partir de ahí De esa intuición Eso que llama Norman Biler El arte espectral Hay una parte En el principio En la intuición De la historia Que es como un fantasma Una cosa Una imagen Sugerida en este caso Y si ese fue el principio Y a partir de ahí Salió la peli ¿Y de dónde salió la frase? Bueno es una idea Que trajo Julio Es una imagen Que trajo él Yo me acuerdo Que daba clases de francés Me vino a buscar Llevábamos meses Buscando una peli Una historia Que mientras tanto Íbamos a los bares Como este y tal Y se nos hacían A las 6 de la mañana Charlando Y riendo Y bebiendo En fin Todo esto Y entonces un día Vino a buscarme A la academia Donde daba clases de francés Me dijo Michel Ya está Vamos a hacer una película Que se llama Vacas Y tengo una imagen Que es esta Un hombre lanza Un hacha contra un bosque El hacha entra en el bosque Y se clava en un árbol Y a partir de ahí Empezó todo Se incendieron Bueno pusimos El magín A elucurar Y a fantasear Y bueno salió Esa peli ¿Y cómo haces Para que de una idea primigenia Que tiene una carga O tiene una Un valor O un imaginario propio Desgranar lo que nos sirve De esto Y aceptar lo que va sirviendo O sea ¿Cómo eres fiel A la propia obra Que estás creando Sin traicionarla? Pues no sé Como decirte Eso se va Se va construyendo Poco a poco La historia al principio También es etérea Es como niebla Que todavía no es densa Entonces poco a poco Se va haciendo Cada vez más densa Y en esa densidad Te empieza a hablar La historia Hasta ese momento No sabes muy bien Cómo es Y por lo tanto Hay muchas ideas Que todavía no sabes Que sirven más bien Para que tú te pongas En un ambiente creativo Que a lo mejor Para la propia historia Que estás contando Porque está tratando de definirse Una vez que la historia Se define O se concreta En tu conocimiento Y ella misma De repente Ella misma Es la que dice Esta idea es buena Es mala Es decir Conforme te las estás ocurriendo Algunas tienes más dudas Las pones Y luego pues No funciona por estructura O no va con el personaje No cuenta lo que es el personaje Yo qué sé O sea No es útil Pero digamos que al principio Es una cosa Como mucho más Eteria Y es la propia historia La que te dice Esta idea que estás teniendo No es de esta historia Es de otra Es decir Mucha gente me pregunta Cómo se puede trabajar Con otro guionista Cómo se pueden trabajar Dos personas en una mesa Con un guión Porque al principio Es un arte personal Y dices El mayor problema Son los egos Entre comillas Que si este Yo no lo diría así Tú no lo dirías así Aquí no hay una coma Esta frase sobra Este tipo de cosas Hasta que llega un momento Que te das cuenta Que es un día De repente En el que ya Eso ni siquiera se plantea A nivel individual De tú contra mí O de tu idea Contra la mía Sino que hay otro ser Por encima de ti Que es la historia Que es ella La que te va rebotando Las ideas Propiamente Y luego aparte Aplicas el sistema De Buñuel Si estando uno de los dos No lo ve Hay que descartarlo Entonces solo se mantienen Las ideas que los dos ven Porque aparte de escritores Son espectadores Los que están escribiendo Entonces dices Si uno de los dos No lo ve La mitad de la sala No lo va a ver Entonces tener esa humildad De decir Lo descarto Porque el otro no lo ve Entonces de esa manera Es un proceso muy creativo Pero aunque parezca Un poco fantasía La historia En un momento dado Te dice cosas Y entonces Eso Y luego claro La capacidad de ser Exigente con tu material De entrar a saco Con un hacha De no tener miedo A quitar cosas Que a ti te parecen A lo mejor guay O te ha parecido Que idea más brillante Bueno pues brillante Pero no sirve el fuera Me explico Obtener esa capacidad Y eso se adquiere Simplemente con la prueba Y error Con el tiempo Con el tiempo Y es una cuestión De carácter Porque hay personas A las que les cuesta Mucho borrar una línea Que ellos han escrito Y hay cosas De las que te enamoraste Cuando escribías Que luego las ves en pantalla Y dices Bueno Tanto como enamorarme No lo sé Pero siempre hay cosas Que En los dos sentidos Cosas que parecían Que eran Simplemente transiciones O leves Y tal Y que de repente En pantalla Adquieren una dimensión Mucho más grande Y cosas que te parecían Que eran muy grandes O diálogos Que creías que eran divertidos O tal Y que las escuchas O las ves Y bueno Pues no están Un poco digamos A la altura De las expectativas Que tenías Pero yo creo que también Con el tiempo Aprendes a relativizar Porque Otra cosa que siempre digo También en clase Tú entregas papel Y te devuelven una película Entonces claro El cambio siempre es De puta madre Casi siempre Entonces bueno Pues hay veces que sí Dices Este diálogo Qué mal suena O si hubiera quitado esta palabra O si aquí hubiera dicho esto Otro Pero bueno Eso yo me imagino Que se ha todo lo pasado Y la especialización Dentro del guión Como porque dentro del guión Hay varias cosas Y hay guionistas Que se especializan más En O que yo No sé Hay grandes dialoguistas O hay grandes Pero tú en este caso Te veo como muy Sí a mí Yo no soy de esa escuela De guionista especializado Que es una cosa posterior Que surge con series de televisión Y este tipo de cosas O en otras culturas En Francia La figura del dialoguista Era muy reconocida De hecho aparece muchas veces En los títulos Dialoguistas Diálogos de En mi época El guionista Escribía de todo Sobre todo Imágenes Y también Diálogos Evidentemente Entonces yo A mí me gusta Un poco Estar en eso Y no me siento Y no me Sé que los productores Y a veces la audiencia Mismo Los espectadores Les encanta Especializar A mí todavía me llaman Como guionista de thrillers Yo he hecho dos Me explico O sea que te quiero decir Que he hecho trece pelis Y he hecho dos thrillers Pero mucha gente dice No, no La caja guionista de thrillers Claro Pues luego tengo la suerte De poder hacer Petra O de haber hecho Vacas Entonces a mí lo que me gusta es El guionista no tiene por qué Tener un estilo El guionista es alguien Que trabaja para un director Para hacer la mejor posible Película posible del director Digamos que es un Dentro de una expedición Sería pues el segundo O el tercero O sea pero Lo mismo podría ser Una expedición a Everest Que una a la jungla ¿Sabes? Eso es lo que me gusta De mi trabajo Que no tengo por qué Tener un estilo Sino que tengo que Tener la capacidad De meterme en el tuyo En el del otro En el demás Y cuanto más variados Para mí más divertido Más estupendo ¿No? Los viajes Y a ti la inspiración Por ejemplo Para tus proyectos personales Sale mucho de Bueno como decías Escribías poesía Pero también eres Consumidor de poesía Sé que en clase Hablabas bastante de Baroja Por ejemplo Y cosas así Y para ti Tanto los De los otros artes Sacas inspiración Para Yo lo primero Que De donde saco mi inspiración Es del periódico De la vida De lo que me rodea Porque lo que compartimos Con los espectadores Es la vida Por lo tanto Ahí está todo ¿No? Entonces periódicos Fotografías A punta pala Citas literarias Libros Todo eso Para mí es fundamental Y luego esas notas Que vas pillando De lo que vas viviendo ¿No? Es una manera De andar por el mundo De una determinada forma ¿No? O sea De la misma manera Entiendo que la gente Se dedica al sonido Cuando anda por una ciudad Escucha Como suena una ciudad Como Lo que el sonido Dice de esa ciudad Etcétera Nosotros los guionistas Vamos por ahí También Escuchando diálogos Escuchando palabras Escuchando la cadencia Del diálogo De la vida Pero sobre todo Robando imágenes ¿No? Y entonces Esa es la inspiración De primera Yo lo único Que no hago Que he hecho En alguna vez Y todavía Cuando me veo Haciéndolo Me doy pena A mí mismo Cuando era adolescente Y jovencito Es ponerme con un folio en blanco Encender un cigarro Y mirar para arriba A ver si viene La inspiración A buscarme Eso no No lo hago Entonces Procuro Leo periódicos Reviso archivos Miro fotos Busco ¿Sabes? O me voy de paseo De esa manera Puedo encontrar cosas Si me quedo quieto Yo no puedo encontrar nada Entonces el resultado Un poco de un trabajo De fondo ¿Quieres un mechero? ¿Tienes? No Lo tengo en el ¿Tienes un mechero? ¿Por qué? Estamos No Lo tengo yo en el Me sale Si no te preocupes Está todo bien Vamos a dejarlo sin fumar Te veo ahí con el cigarro En plan No hay nada peor Que tener un cigarro liado Y no poder No poder hacer uso Ya está Entonces vamos a hacer El sonido del mechero Para que vean Los oyentes Que esto es verdad Puro directo Claro Bueno Los que lo ven Lo ven Los que no Ya lo pueden oír Perfecto Se puede ver Tridimensional Sí Lo de los periódicos Sí que Es algo que Por ejemplo Sé que cuando estabas Trabajando en la caja 507 Devorabais directamente La prensa Hemerotecas Sí, sí En dos de las tres pelis Que hemos hecho Enrique y yo La hemeroteca es esencial Tanto en la caja 507 Como en Ahora Paz Porque en Ahora Paz Hubo que investigar Todo lo que fue el 11M Todo el funcionamiento Entre comillas Del tráfico de drogas En esa época Que era bastante diferente A la anterior Y la droga No entraba por Galicia Etcétera, etcétera Entonces Ver cómo eso funciona De otra manera Y luego El conocimiento Del funcionamiento De una célula De la llejada El conocimiento De determinados Grupos policiales En fin Pero el periódico Siempre como base ¿No? De esta dupla Me gustaría hablar De la dupla De Tú ya con Urbizo Porque para mí Me parece que hay algo ahí Como que Que resona Guay entre los dos Como que hay un entendimiento En cuanto más A lo callejero O a lo bajo Del ser humano Este reconocimiento Hay una Digamos Tenemos los mismos padres A nivel literario Y cinematográfico ¿No? Somos de la misma generación Él es un poco más joven que yo Pero somos de la misma generación Entonces somos Los dos apasionados lectores De novela negra De los clásicos De la novela negra De los clásicos De nuestra época Hasta James Earl Elroy Y ya no tanto igual De la última Última novela negra Pero digamos Que hasta Elroy Somos muy fanáticos Y muy conocedores De ese Bueno De ese género Y luego a nivel de cine Claro nos hemos criado En los 70 Íbamos al cine Cuando teníamos ya 17 18 años Se estrenaba El Padrino Se estrenaba El Cazador Se estrenaba un montón de cosas ¿No? Y el conocimiento Yo al ser francés De nacimiento Conozco muy bien El cine francés El cine negro francés De los 50 60 70 Es estupendo Entonces conocemos De alguna manera El género Lo conocemos bien Y luego nos entendemos bien Para trabajar Y somos amigos Pero además trabajando Nos entendemos bien Funciona Entonces bueno Pues hemos hecho Que se hayan visto Tres pelis juntos La serie de gigantes Y luego tenemos Tres guiones en el cajón Y otra serie en el cajón Y ahora estamos haciendo Otra serie nueva ¿Y cómo haces para De alguna forma El género del cine negro Que siempre tiene Estos tintes tan americanos Hay un trabajo fuerte En desgranar todo eso Y hacerlo lo más local posible Para que sea creíble El tema es que Digamos que el cine De género negro español Tarda mucho En encontrar su lugar En el mundo Porque Por razones diversas Le cuesta A la sociedad española Tener los arquetipos Verosímiles Del cine negro Por ejemplo Me acuerdo cuando En la caja 507 Nos volvíamos locos Las armas Claro aquí Armas no tiene Todo el mundo No puedes ir a un supermercado En Estados Unidos Un tío va al cajón Saca una pipa Y mete un tiro Al que viene Y no hay ningún problema Pero eso lo haces En Albacete Y no se lo cree nadie Entonces Ya desde ese punto Era complicado Entonces a partir De finales del siglo XX Y todo esta década Lo que llevamos del 21 Claro los arquetipos Ya están Es decir La gente armada Oficialmente Sigue siendo la misma La policía Los militares Gente que tiene Permiso de armas Cazadores Tal Pero aparte Las mafias Están instauradas Ya no nos parece Tan raro Que de repente Salgamos aquí A la calle Rosselló Y un tío Le meta dos tiros A otro Te lo puedes creer Sale en el periódico Me explico Es decir Hay mafias Hay guardas jurados Hay escoltas Y hay gente Que se ha tenido Que proteger De terroristas O de lo que sea Y que va armada Con lo cual Ya empiezan los arquetipos Y luego los arquetipos De la corrupción Que se puedan contar Porque durante el franquismo Evidentemente Corrupción no existía ¿No? ¿Y ahora qué? Por supuesto Entonces siempre Si había cine negro Tenía que terminar bien Ganaban los policías Claro eso ya Es un poco caricaturesco Dentro de lo que es el género Porque lo que lo caracteriza Es la moralidad Son seres amorales Que están en la frontera Del bien y del mal Malos con un poco de corazón Y buenos con un pie Metidos en la mierda ¿No? Entonces ahí empieza A ponerse la cosa interesante Y luego nosotros Descubrimos que Somos ciudadanos Lo primero Y entonces queríamos Transmitir la alarma Que entiendo que No sé por qué Pero a veces Los artistas Digamos de alguna manera Tienen la obligación De sentir igual Antes que sus conciudadanos ¿No? O por lo menos Tienen que abordar El toro por los cuernos Cuando ellos están Como dormidos Entonces La especulación inmobiliaria En ese caso O el miedo Al terror Al terrorismo Al terror En otro caso Para nosotros Fueron un poco Como motores ¿No? Vamos a hablar de esto Que nos interesa Es nuestra sociedad Y es lo que está pasando aquí Entonces eso fue Lo que Y luego pues eso El buen entendimiento El coincidir en cosas básicas Ahora trabajar Por ejemplo Para nosotros Menos es más Menos diálogo Menos imagen Más síntesis Todo eso siempre Entonces bueno Pues con ese director Y él conmigo Seguramente lo encontramos Y lo podemos hacer Y ha funcionado Y un personaje Tan heavy Como Santos Trinidad Tiene Tiene como Referentes O sea Cuando tú creas un personaje Que tiene tanta vida Te basas en referentes En la vida real Que tú puedes A los que tú puedes recurrir En tu cabeza Cuando estás escribiendo A ver Hay muchas frases al respecto Hay una de Carlos Fuentes Que me gusta mucho Y otra de Oteiza La de Carlos Fuentes Dice algo parecido Que para hacer una vida Hacen falta muchas vidas Se refiere a una vida humana Es decir Abuelos y tal y cual Y Oteiza decía algo parecido Decía 40 abuelas es el neolítico Si te remontas en el tiempo A 40 abuelas Es el neolítico Entonces todo eso Conforma un paisaje humano Cercano Que evidentemente Te utilizas Maderas de mirar Maderas de caminar Maderas de vestir De uno De otro De tal y de cual Y luego el arquetipo Del personaje Es un personaje Típico de película De thriller Es decir Podría ser americano Podría ser sudafricano Podría ser francés Es decir Es un policía Que está completamente Payá Solo Alcohólico De esos ahí Existen Quiere decir Que todos Intuimos Y sabemos Que existen Por lo tanto Bueno pues Digamos en ese sentido Es universal Pero si que tiene A cosas Connotaciones Y luego El personaje Con Enrique Siempre decimos Nos dimos cuenta Un día En fin Que los personajes Ser el actor Que va a interpretar algo Esto piensas Que es una limitación O es una ayuda En el caso Eso nos pasó Solo con Nora Paz Que sabíamos Seguro que lo iba a hacer José Y no fue una limitación Al revés Sabíamos Nos constaba Vamos porque José es un gran 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 actor Y profesional Y con el que hay Una gran entente Director Actor Que nos lo iba a dar De manera sobrada Es decir Me acuerdo que Él estaba Bueno Preparando el personaje Y tal Y estábamos haciendo Otra cosa Enrique y yo Y de repente Llegó una foto Desde la India José se había Pidado a la India A estar por ahí Y de repente Le mandó una foto De su careto En el que ya se había Dejado el pelo largo Y le dijo Mira Santos Trinidad Y Enrique dijo Hostia pues efectivamente Es en las bases De Dios que habían hablado Y tal Y estaba en la India Y se había encontrado A sí mismo Los pelos El rollo El tal y cual Entonces no sé Cómo decirte La sensación era No fue ningún caso De constreñirte Hablar de tu libertad Sino al revés Es decir José lo va a hacer De puta madre Te da como una Salificación Sí, sí Seguridad Esto va a buen puerto Sí, lo mismo que Cuando le escribe Miguel Barros El primer capítulo Gigantes Y escribe el padre De los hermanos Sabes que es él Y dices Vale, vale Puede escribir lo que quiera Lo va a hacer ¿Sabes? Siguiendo con la Vamos a palazorar un poco El mundo Urbizú Sería En Gigantes ¿Cuándo aparece tu Incorporación a la serie De Gigantes? Pues Gigantes es un proyecto Que ya llevaba Trabajándose un tiempo En base a unos guiones Del autor original De la idea Que es Manuel Gancedo Esos guiones Interesan a Movistar Que los compra Entonces surge el nombre De Enrique Urbizú Que estaba Manuel y Enrique En ese momento Eran bastante amigos Y tal O son amigos Y entonces Creo que Manuel Le dijo a Enrique ¿Te importa que surgiera? ¿Te apetecería? Y dijo Bueno, sí, sugiere mi nombre Entonces, bueno Surgió la posibilidad De que Enrique la dirigiese En ese momento Él tuvo Sus problemas Con los guiones Y entonces Llamó a otro guionista Miguel Barros Y entonces Miguel A partir de Reescribió El material Entonces En un principio Manuel Gancedo Iba a estar De coescritor Por las razones Que fueran Manuel se desvinculó Del proyecto Y entonces Yo me quedé libre Y empecé Y entré a trabajar Con Miguel Él llevaba ya Tres guiones escritos Me parece El cuarto Se estaba escribiendo Entonces yo empecé A reescribir Y tal Y ya Más o menos A organizar O sea A trabajar A partir del material De Miguel Barros Y luego ya Escribimos juntos La segunda temporada Nos juntamos Para En su casa Organizamos las tramas Hicimos la segunda temporada Y ahora estamos Escribiendo otra Otra serie nueva ¿Y cómo te planteas esto? O sea ¿Cómo es? Porque Es un proyecto O sea ¿Te habías encargado Alguna vez Un proyecto Como de estas dimensiones? No En cuanto al tiempo Porque no es lo mismo Escribir una hora y media De película Que hacer una continuidad De 50 minutos Cada capítulo Tiene que tener sus picos Pero además La serie entera Tiene que tener sus picos Yo conocía Digamos El folletín Tanto como lector Como Espectador de series Entonces más o menos Tienes tus intuiciones Y tus conocimientos Entonces está basado En Emil Zola y compañía ¿No? Como terminaban Como Empiezas arriba Terminas arriba Conflictos En fin Giros Constantes Todo eso Claro Pero también fue Ese desconocimiento Que creo que es bueno Para la serie Porque tampoco Barros había hecho ¿Sabes? Series Entonces Un poco el descaro De la ignorancia Y el atrevimiento De la ignorancia Y el hecho De que desde Movistar Al principio Les costó Nos permitiesen trabajar Sin un mapa De tramas Concreto Sin saber exactamente Lo que iba a pasar Al final Pues eso a nosotros Nos dio mucha vidilla Y aprendimos mucho Por el camino Supongo Pero hay una parte De digamos De atrevimiento Bueno De que Bueno Te encargan un curro Y lo tienes que intentar hacer Y dices Bueno Nunca he hecho Canciones de un minuto Siempre se me van a siete Pero dices Igual me mola Igual me apetece O igual forma parte de mi ¿No? Y fue un poco así Y ahí continúa Habiendo Ese trabajo Fondo de Investigación De Sí De menotecas Sí Pues por ejemplo Ahora la que estamos haciendo Es de época Y hay que leer Escritores de la época Hay que leer A Barroja Hay que leer A Galdós Hay que ver cómo hablan Irte al folclore De la zona En la que estás tocando Por si descubres una canción Que tiene que sonar O una manera de hablar Es una investigación Diferente Más de época Digamos que en Gigantes No hubo una investigación De no fuimos a vivir Dos meses Al barrio De Lavapiés Y tal Porque bueno Pues hemos estado Hemos paseado Y nos introdujimos En la comunidad gitana Tres semanas Tampoco O sea bueno Pero sí que hay Una investigación liblesca En el sentido De que buscamos citas Que nos puedan ayudar Que nos puedan iluminar Que nos puedan dar ideas Fotos Imágenes Tatatatatata ¿Y había algún miedo O preocupación al menos Con todo Como está la cosa hoy en día Que tienes que ser muy correcto Con todas las cuestiones De poder llegar A ofender a la comunidad gitana Y evitar esto De alguna forma? Había una Algo que Nos permitía pensar Que eso no pasaba Que es que En cuanto leyeron Bueno, evidentemente había una persona dentro de la comunidad gitana que hacía como de mediador, ¿no? Es decir, que él organizaba a la gente que hacía falta y tal y cual entre la comunidad gitana. Si esa persona en los guiones que leyó hubiera visto que había algún tipo de falta de respeto a la comunidad gitana, hubiera dicho que no. Y de hecho yo creo que están muy contentos con los chitos y con todo ese rollo porque a pesar de ser, pues eso, bueno, la ficción, que si trafican con cocaína, que si van para aquí y para allá, al final tienen su enorme dignidad y su... Entonces yo, me consta que están encantados con gigantes. Entonces, miedo, igual nuestro, autocensuras y cosas de esas, pero no las llevamos al papel. Al papel le escribimos lo que nos pareció, ¿sabes? Pero hay una imagen que a ellos les encanta que creo que ya define todo eso. Si en el primer capítulo les echa el malvado patriarca tal. Entonces, el patriarca gitano se baja a la bragueta y mea delante de él, ¿no? O sea, como decirte, vale, yo me voy, pero ya volveré y aquí te dejo mi rastro. Bueno, eso también es dignidad, eso también es, no sé cómo decirte. Es decir, bueno, pues vale, en este momento la ficción voy a tolerar que me eche, pero ya volveré, ya haré mis cosas. ¿Y qué hay en ti que te gusta ese tipo de realidades de los tipos duros, de los conflictos jodidos, el enfrentamiento en sí del hombre contra el hombre? Porque ese tipo de género cinematográfico te permite hacer cosas que no puedes hacer en la realidad, ¿no? Y bueno, ya te digo, ese mundo casi infantil, tal, las aventuras, las pistolas, bueno, no sé cómo decirte, no sé si es políticamente correcto, ¿no? Pero tiene un atractivo, digamos, ¿no? Un algo. Y asomarte a esas zonas, ya que no lo haces en la vida real, porque sería demasiado, no se podría escribir si estás metido en esa zona fronteriza, incómoda, ¿no? A nivel de jugarte la vida o tal, bueno, las exploras a través de las películas, ¿no? Es un poco una manera, digamos, cobarde de vivirlas. Es un aventurero de escritorio. Exactamente. Es lo que hacemos los que nos mareamos en el mar y tal. Y es de saber escribir. ¿Qué te parece a ti esta idea romántica que a veces se tiene del guionista o del escritor, de que te sientas delante de la máquina de escribir un día que estás así, que lo ves muy claro y te sale la obra maestra de tu vida? Pues no sé, puede ser. Yo creo que es muy difícil escribir un guión de un tirón. Eso para empezar. Vamos a suponer que un tirón es una semana. Bueno, hay casos en que hay gente que ha escrito un guión en una semana y quizás en menos días. Por razones más, normalmente más de pecuniarias, de urgencia económica, que por inspiración tal, pero también los hay. A mí me ha costado. Yo necesito tiempo. Yo por la manera que tengo de trabajar y de ser, necesito dejar parar el material, volver a él. Es decir, nunca me ha pasado. No es que no crea, pero no creo en mi caso, en ese impulso que me siente cuatro días y escribo un guión maravilloso. Eso no me ha pasado y creo que difícilmente, por como soy y por como afronto el trabajo. Si no eres trumbo, ¿no? No. Hombre, soy trumbo en el sentido de que tengo dos encargos que son el mismo día. Eso sí me ha podido pasar y yo he tenido mi récord de escribir un guión en tres días. Pero por un encargo, por un tal, que había que entregar el lunes. Entonces a mí me llega el encargo el miércoles, yo me leo el guión el jueves, el viernes me pongo a escribir y el lunes entrego un guión. Pero eso una vez y por dinero. Claro. Y demás mitos del escritor, el vértigo este de la hoja en blanco. La hoja en blanco ya te he dicho que yo intento, procuro, no... O sea, cuando yo me voy a... Me confronto con la hoja de la pantalla del ordenador y ya tengo mil notas, ya tengo mil cosas que hacer. Y tengo un montón de sistemas, trucos o, bueno, ejercicios, digamos, para entrenar mi cabeza, para meter mi cabeza en cosas, ¿no? Entonces a través de estímulos externos, imágenes, fotos, tal, citas literarias que las voy leyendo y digo, coño, aquí hay algo, pum, pum. Entonces procuro eso. El vértigo al fracaso sí que existe y existe siempre. Es decir, cuando abordas una historia no sabes si es la última que vas a escribir. Porque es un arte, pero es un arte que tiene su parte de negocio y entonces en este arte-negocio vales lo que vale lo último que has hecho o lo penúltimo que has hecho más lo último, ¿no? Entonces siempre te puede salir bien o te puede salir mal. Entonces ese vértigo es necesario, positivo y lo siente mucha gente en sus trabajos. Es decir, no es una cosa propia del escritor. Ese sí se siente. Pero procuro evitar esa cosa que me parece un poco romántica o de adolescente de ponerme delante de la página en blanco y sufrir, ¿no? Porque digo, no tengo edad ya para darme pena a mí mismo, por lo menos. Pero basándonos en esto que dices, entonces, ¿cuál es la parte o cómo eliges en qué proyecto embarcarte para no estamparte? Depende, no, pues que no elijo en función de estamparme o no. Necesito, yo tengo una familia, yo soy padre de familia numerosa. Entonces el primer baremo de la elección es la necesidad de pagar el alquiler. Entonces si yo tengo que pagar el alquiler hago muchas, o sea, puedo decir que no si el proyecto me parece claramente, no te voy a decir malo, sino que yo no puedo hacer nada. Pero normalmente el primer esto, que yo necesite el trabajo, entonces es un tal. Y luego después, si me gusta, ya maravilloso. Y lo que sí es, dejo huecos para hacer, he hecho varias óperas primas y me gusta hacer óperas primas. Porque ahí hay una libertad añadida y se puede trabajar, aunque se trabaje por menos dinero, a veces sin dinero, con la promesa de un dinero futuro. Pero ahí tienes unas dosis de libertad que son estupendas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas más grandes que te permiten pagarte el lujo de poder hacer un guión que no sabes si se va a hacer o no se va a hacer, pero de un parámetro arbitrario o loco, ¿no? Pero ya te digo, nosotros somos técnicos, entonces digamos que el sueldo, somos trabajadores, somos profesionales y trabajamos para vivir. Y por lo tanto, ese sigue siendo el primero de los elementos a tener en cuenta. ¿Y qué piensas ahora cuando hablas de las plataformas digitales y también, aparte, la creación de contenido que hay ahora mismo? El nivel, la cantidad no es igual que cuando tú empezaste en este mundo. Entonces, ¿piensas que eso está trabajando a favor o en detrimento del guión en sí mismo? Bueno, yo he sido siempre de la opinión de que cuanta más abundancia hay, más posibilidad de encontrar cosas buenas. Siempre he pensado que si hacen ocho cine, que haya dos películas buenas es milagro. Si hay ochocientos, que haya veinte, es posible, ¿sabes? Entonces, yo, a mí la abundancia me parece fenomenal. También me parece fenomenal que en este sector que ha sido tan duro de sobrevivir, la crisis para nosotros fue terrible, la última crisis, ¿no? En un momento dado se dijo que quizás son cifras un poco exageradas, pero el 10, solo trabajaba el 10% de los trabajadores cinematográficos, y estoy hablando de hace seis, siete, cinco años, ¿no? Que ha dejado, además, eso, o sea, negocios hundidos, carreras acabadas, en fin. Que estemos ahora en un momento de subidón, un momento de euforia, en el que las productoras tienen problemas para completar los equipos por la cantidad de trabajo que hay, que en este momento un chaval que le diga a su padre que se quiere dedicarle a audiovisual no parezca un loco, sino que diga, es coño, es uno de los sectores en este momento que más trabajo da y que más futuro parece tener, porque es plataforma Movistar, pero plataforma Netflix, plataforma HBO, Amazon, todos ellos empiezan a producir en España, luego viene la Disney, entonces dices, bueno, va a haber más trabajo, eso es bueno. Y eso va a dignificar, digamos, un oficio que siempre ha sido todavía, teniendo en cuenta, como de cómicos, ¿no? Un poco menospreciados los actores, los guionistas, vagos, ¿no? Un poco de este rollo. Claro, bohemios. Entonces me parece muy bien que haya esa sobredimensión y esa tal. Es verdad que hay mucha basura, se hacen cosas muy deprisa y, bueno, pero siempre lo ha sabido, pero me parece que es más fácil encontrar cosas muy buenas dentro de un mercado así grande y que haya la posibilidad de que se estén haciendo en España, no sé, seis, siete, ocho series al mismo tiempo, me parece cojonudo, ¿no? ¿Y a qué se debe que esté abriendo este crecimiento? Pues porque por las plataformas digitales, fundamentalmente, que necesitan contenidos, necesitan alimentarlos, necesitan pelotazos y nunca saben dónde va a surgir. De repente una serie sueca es un pelotazo internacional, de repente la Casa de Papel española es un pelotazo internacional, no saben, entonces tienen que invertir. Entonces los costes para ellos son perfectamente asumibles y saben que si con que una de esas series o dos peguen un pelotazo internacional, fíjate, el rendimiento es espectacular. Claro, porque ya no se basa en taquillas, sino se basa en suscriptores que van pagando una cuota fija, te puedes correr los riesgos más fácilmente, ¿no? Y el tema de la docencia responde, supongo que aparte de que tienes que pagar el alquiler y pagar la familia, pero responde a una necesidad o un interés propio. Son tres cosas, no sé si la primera o la segunda o la tercera, primero que te llamen, claro, si te llaman. Yo había dado clases de francés durante muchos años, entonces ya tenía el hábito de dar clases. Cuando me llamaron para dar clases de guión me pudo venir bien económicamente, pero dije, coño, es una manera de seguir terminando clases. Yo tengo el pensamiento utópico de que lo que sabes lo tienes que enseñar, es una obligación moral de la gente y eso era, en la antigüedad era así, el carpintero venía a un chaval y le enseñaba lo que sabía, no se guardaba nada, se lo enseñaba todo para que siguiera haciendo muebles de puta madre. Creo que esa obligación la tenemos, entonces eso también. Y luego me gusta mucho dar clases, me gusta mucho compartir ese robo. Ellos me roban, pero yo también robo, por lo menos el contacto con la juventud, aunque sea por contagio. Y luego, por ejemplo, dentro de mi trabajo me viene bien, porque yo me meto, estoy encerrado escribiendo un mes o tres semanas y me vengo aquí a Barcelona a dar clases. Entonces, se me olvida el guión, estoy en otra cosa. Entonces, cuando vuelvo a la semana siguiente puedo leer el guión como si, sabes, si fuera nuevo, exactamente no como si fuera nuevo, pero me puedo alejar, cosa que es muy buena para los escritores de películas y de series, porque si no llega un momento que te ensimismas mucho, no ves lo que estás haciendo, entonces te tienes que alejar. Entonces, las clases me permiten hacerlo. ¿Y cómo es, para ti, qué verías que son los primeros o los errores más básicos de los guionistas noveles? ¿Dónde es donde suele haber un fallo más grande en general? Hombre, a mí lo que más me preocupa del tema, me preocupa en el buen sentido la palabra, es recordarles que son constructores de historias a través de imágenes, que nuestro arte se compone de lo visual, que es un arte visual, evidentemente con audio, pero la importancia de las imágenes, porque mucha gente joven o está muy curtida en el mundo televisivo y tal, y en la televisión, incluso en las series de más calidad, mucha de la información se transmite a través del diálogo. Entonces, creen que se tiene que contar con el diálogo, gente sentada hablando, este tipo de cosas. Entonces, recordarles que el cine es un festival, es un caballo que corre, eso es cine, imágenes. Entonces, bueno, eso yo creo que es una de las cosas que más les cuesta, bueno, es como un descubrimiento obvio, pero tal, entonces ahí hay un poco como crujido en sus cabezas, que a algunos les viene fenomenal para echar a correr, porque dicen, yo soy muy mal guionista, pero no importa, dialoguista, no importa, es que el cine es otra cosa. Y luego también, pues en los diálogos también, los fallos típicos de siempre, que todo el mundo habla igual, es decir, habla igual que el guionista, entonces cada uno tiene que hablar de una manera diferente, bueno, pues eso se va adquiriendo, acostumbrar el oído a la cadencia del ritmo del diálogo de la calle, bueno, el conocimiento de otras pelis, el no dejarlo todo, no creerse que la estructura lo es todo, la estructura es una parte, pero hay otras muchas cosas. Es más importante todo el aspecto espectral o mágico o creativo para darle profundidad a una película que no el puramente estructural, ¿no? Entonces, bueno, se les enseña a los guionistas estructuras, tres actos, no sé qué, el viaje del héroe, la gente la repite y fracasa, claro, es que eso no es así. Hay una parte del negocio que es locura, invención, fantasía, ¿no? Entonces eso lo tienes que trabajar, más o tanto como lo otro, ¿no? ¿Y cuáles son las actitudes que piensas que un guionista no puede crecer? La resistencia y la autocrítica. La capacidad de resistencia, porque es un trabajo muy duro, es muchos días sentado y muchos días de nada, ¿sabes? De llevarte a la boca, de escribir solo basura y tirarla al día siguiente y esa autocrítica para poderlo tirar. Esas son muy importantes y luego, claro, evidentemente, capacidad de tener oído, tener sentido del ritmo, bueno, esas otras. Pero digamos que teniendo todas esas, si no tienes capacidad de resistencia y capacidad autocrítica, es difícil que lo puedas. ¿Y ahora estás trabajando en, que lo hacíamos justo antes de que empezamos a grabar, en un proyecto que estáis escribiendo entre cinco guionistas? No, 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 no. Se está rodando una peli que yo escribí, mi intervención se acabó en el 2014 o 2015. Es una película que se llama Way Down, que es la última peli de Jaume Balagro, y es un guión escrito por cinco guionistas que no nos conocen. Bueno, hay un grupo de tres que son los que iniciaron el proyecto, luego me llamaron a mí, luego llamaron a un guionista inglés. Es un proyecto en inglés y es una superproducción, digamos, europea, ¿no? Eso ya está rodándose, o sea, eso ya te digo que... Vale, pero para mí, bueno, ok. Entonces, mi pregunta sería más, ¿cómo funciona esto? O sea, es como que escribe cada uno una parte de la peli o simplemente vas agregando capas dentro de la historia? No, son versiones. A mí me llega una versión, están buscando un guionista, yo leo el guión, digo, veo esto, veo lo otro, lo planteo, nos dice, nos interesa lo que ves, queremos que nos des una versión nueva. Entonces, yo hablo con Jaume, me vengo aquí, me reúno con él, con la productora, por donde va, voy haciendo versiones, las enseño, me gusta, no me gusta, cambia esto, cambia lo otro, nos ponemos de acuerdo y hasta que de repente ya termina mi intervención como guionista y van a contratar a otro inglés porque la película se va a rodar en inglés y entonces hay que rehacer los diálogos con un humor más británico, ese tipo de cosas. Pero es un trabajo, en ese caso, mucho más de te encierras, entregas las distintas versiones en función de lo que tú has visto y de las ideas que te han sugerido, nos gustaría que hubiera más de esto, más del otro, eso es un encargo puro. Aquí no te pones estupendo, ¿sabes? Lo que te quiero decir, no dices, no, en vez de un perro, dos niñas. Dices, no, o sea, es un perro porque tiene que haber un perro, bueno, pues vale. Entonces, no sé, es un poco, digamos, es otra manera de trabajar que con Enrique que nos sentamos y desde la nada empezamos a inventar y a esto y cómo sería y tal. Son proyectos de otro tipo, ¿no? Y es que de alguna forma cuando tienes algo así como que estás más acotado, tu creatividad se potencia de alguna forma. Bueno, hay una parte de la creatividad que tiene que ver con el resolver problemas técnicos de manera creativa, que es igual de importante en un proyecto más personal que en un proyecto, digamos, más industrial, eso es igual. Pero es verdad que, digamos, el peso de lo que te pueda, de la opinión que pueda tener la cadena o el cliente, en este caso, es más como hacer un anuncio, ¿no? Quiero esto, quiero tal, quiero ritmo, quiero no sé cuál. Bueno, pues vale, ya sabes lo que te están pidiendo, ¿no? Y en poesía sigues trabajando tu personalmente. Pero muy lentamente, o sea, muy despacio. Yo tengo tres libros y cada uno tiene diez años de diferencia entre un libro y otro. O sea, que me parece que me toca dentro de tres años o cuatro. Si es que, tal, tengo un puñado de poemas que voy trabajando, de repente surge uno, pero no le dedico, no soy un poeta en ese sentido. O sea, no tengo, cuando me siento, me siento a escribir guiones. Y en algunas ocasiones, algunos poemas que pueden ser poemas se van a las películas, ¿no? Haikus pequeños y tal, cositas. ¿Y tiene que ver esto, crees, que con, porque para mí, yo pienso que la poesía tiene en común, a lo mejor, con el guión cinematográfico en que estás escribiendo en imágenes también? Sí, 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 y más cosas. Es una escritura en vertical, como la del guión, decía no sé quién y es verdad. Y luego montas, el montaje. El poeta versifica, el verso es montaje. Es de la selección de sílabas, el ritmo, tal, tal, y el guionista monta también. Elige dónde empieza la secuencia, cuando hay una elipsis, cuando no la hay y tal. Entonces, esa capacidad de corte, de no ir a lo lineal de la novela, el relato más en continuidad, eso ayuda mucho. Yo creo que es lo que más ayuda. Cuando estás escribiendo, ¿piensas a veces en, depende de cómo sea o con quién vas a trabajar, en la producción del proyecto en sí mismo y en las limitaciones que puede llegar a tener? El presupuesto es muy importante siempre, para que no se te vaya la cabeza a la hora de escribir. Tienes que saber más o menos en qué presupuesto se va a mover la película, porque si no, puedes escribir una película cara y luego tienes que volver a tu casa a convertirla en una película barata. Y es una tragedia. ¿Por qué? Pues porque, claro... Muchos fuera de campo... Claro, igual tienes una persecución y de repente tienes un tío que dice, mira, están corriendo. Entonces, claro, es distinto, no es lo mismo, ¿no? Entonces sí que tienes que saber más o menos por dónde te vas a mover, ¿no? Y en tema de, por ejemplo, derechos también, ¿no? Porque recuerdo que para la vida mancha, la escena que está en el lago, teníais pensado a Van Morrison, pero luego fue en plan, esto no se puede. No se puede porque era muy caro y entonces fue una canción que me gustó mucho mejor, porque además siempre los contratiempos traen un regalito. La canción de Luz Casal y Rosendo, A la sombra de una mentira, me parece que se titula, que es mucho más... O sea, va de eso, la película, ¿no? O sea, en esa película para mí hay algo muy peculiar, que es el personaje principal en la vida mancha, te hablo, no tiene como una historia, no tiene un background, tú no sabes nada de esta persona. Entonces, ¿cómo encaras un proyecto en el que tienes que dar la mínima información posible de alguien que sale todo el rato? Sí, a ver, te explico. Cuando yo escribí el guión había un prólogo y en ese prólogo ya se intuía que era bastante pirata el hermano que volvía. Vale. Cuando yo le mandé el guión a Enrique, me dijo, cuando ya decidió dirigirla, pues en un principio dijo que no la iba a dirigir porque era demasiado difícil, yo no entendía, si es que no pasa nada. Y dice, no, por eso es difícil. Entonces, en un momento la película va sin... O sea, no explica nada, es vida cotidiana y a partir de... O sea, es el efecto iceberg, ¿no? Ves una puntita del hielo y por debajo te imaginas tú todo el resto del hielo. Entonces dijo, ¿por qué me cuentas? ¿Por qué al principio me pones una muleta? Entonces quitamos eso y quedó el personaje como está ahora. El personaje al que no sabes nada y tal. Hay una tendencia, por los analistas de guión y por las productoras y tal, como que en el cine actual el personaje... Hay que saberlo todo del personaje. A mí me parece un error terrible. A mí me gustan los personajes en los que hay una parte grande que no se cuenta, que te tienes que inventar. En clase siempre digo, los personajes se parecen a las personas. Y las personas, para empezar, disimulan, disimulan lo que sienten. Y entonces los personajes tienen que estar ahí, no pueden estar expresando su interioridad constantemente, ¿no? O sea, porque es falso. Y luego, aparte de esa... Tú de la gente sabes lo que esa gente quiere enseñarte. Es decir, el famoso refrán, no te fíes ni de tu padre. Pues eso, no te fíes ni de tu padre porque tu padre tiene secretos, tu madre tiene secretos, tu novio, tu novia tiene... ¿Sabes? Es decir, entonces, ¿por qué en el cine tiene que ser diferente? ¿Por qué no pueden ser personajes oscuros? O personajes que no te van a decir prácticamente nada. Santos Tinnida tampoco. Sabes que tiene un hijo porque hay una foto en una mesilla, nada más. O sea, que... Entonces, a mí nos parece, tanto a Enrique y a mí, cuando trabajamos los guiones juntos, que eso es... Vamos, o sea, no lo cuentes todo. Deja un montón de preguntas para que la gente las componga, ¿no? Porque si no, el retrato me parece falso. Pero entonces, cuando estás creando la hoja de personaje, supongo, de este personaje, como tienes que marcar en plan de... Bueno, todo esto que usan... Esto no se va a hablar de él. O esto sí que se va a hablar de él. No, no lo marco. Yo lo tengo en la cabeza y entiendo que es un tipo de pocas palabras y que cuando hable dirá lo que tenga que decir. Pero que en ningún caso va a decir yo, cuando era pequeño, conocí a... No, eso ni de coña. Este personaje no puede decir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a tener una zona de sombra. Es un tío que lleva 13 años sin volver a casa. ¿Por qué? Le preguntan y dice ley de vida. O sea, es un torero. No sé cómo decirte. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, un tío que lleva 13 años fuera de casa sin volver, sin llamar, sin nada... ¿Qué ha pasado ahí? Algo oscuro tiene que tener. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a hacer una secuencia para que lo cuente? ¿Te cargas la oscuridad realmente? Claro. ¿Ya pones luz en eso? Sí. Bueno, hay un momento dado en que la niña adolescente abre la maleta y es la que más nos enseña por su curiosidad. Bueno, de esa manera aprendes alguna cosa. Que estuvo en un barco, que tiene tal... Tú ya le has visto hacer una cosa rara con las piedras del camisón. Pues ya está, ¿no? ¿Para qué quieres más? Yo creo... Es verdad que mucha gente nos comentó que era un error. Que lo vivía como un error. Que el personaje no fuera más nítido. Pero nosotros eso tenemos claro que no... Para nosotros no lo es. Nosotros queríamos eso y eso es lo que hay. Y nosotros apostamos por eso y seguiremos apostando por eso. Es decir, zonas de sombra en los personajes. No, es que eso para mí es muy efímero. ¿Cómo puedes... O sea, en base a qué valoras que el trabajo que estás haciendo, al final el resultado es bueno, si el público o todo el público no llega a percibir lo que te estás intentando mostrar, eso puede ser un triunfo personal aunque sea un fracaso. Dentro de esa ignorancia del personaje nosotros intentábamos que no hubiera ninguna cosa emocionalmente necesaria para la película que se quedase fuera. Es decir, o sea, en algunos momentos muestra quién es. Intenta solucionar la cosa, intenta hacerle tío enrollado para que no se fume delante del niño. Es decir, tiene algunos elementos que... Porque son los emocionales. La peli no va de... No es una película de delincuentes. Es una peli en la que hay un delincuente, pero es una peli de relaciones humanas. Es una historia de amor. O varias historias de amor. Entonces, con que haya lo suficiente de eso, creo que eso se cuenta muy bien. Esa incapacidad para generar el bienestar de los demás, pero incapacidad para generar el suyo propio. Esa soledad que lleva consigo. Entonces, yo creo que con contar eso y poco más es suficiente. Yo creo que está la información, es lo que dices tú, es suficiente como para que tú, si tienes un espectador activo, vayas completando esto. Claro, claro. La putada es que no haya esa educación en general y hay mucha gente que no son... que quieren que se lo den todo mascado a lo mejor. Yo creo que también hay mucho mito y hay mucho ejecutivo que dice que la gente quiere que se lo den todo mascado. O sea, que nos volvemos más tontos porque nos pensamos que somos tontos y hacemos cosas para... O sea, yo creo que nunca se ha tenido la gente tanto hábito de leer imágenes y, por lo tanto, tanta posibilidad para poderlas comprender, ¿no? El tema es como los trates. Nosotros intentamos, lo único que podemos hacer es en las pelis que hacemos tratarles como si fueran gente más inteligente que nosotros, que los que consideramos que son. Entonces, claro, pues casi todo es mudo, hay poco diálogo. Entonces, tú, si eres mudo, la gente es la que tiene que hacerse el diálogo. Por lo tanto, conviertes al espectador pasivo en activo. Pero que a alguno le pueda parecer un coñazo, pues bueno, pues lo siento. Pero hay mucha gente que lo agradece, ¿no? Porque creo que el espectador de ahora no... Yo no me creo que sea más tonto que antes. Sí me creo que los que gestionan los contenidos de la industria audiovisual en general, tanto televisiva como cinematográfica y tal, hay mucha gente que tiene esa teoría que les han debido decir en un máster de que la gente es gilipollas y quiere gilipolleces. Dice, bueno, cuando quieres gilipolleces, cambia de canal y ya lo ve, supervivientes. Te puedes quedar media... Vale, pues de puta madre, pero si quieres ver la caja 507, pues la caja 507 es como es y la gente, mucha gente lo agradece. Y no gente de carrera universitaria, gente corriente, ¿sabes? O sea, que comprende la película porque están los elementos suficientes para que puedas entender de qué te hablen, sin tratarte como si fueras imbécil. Porque aparte la película sería mala. Nosotros queremos hacer películas que no sean malas, ¿no? ¿Y qué piensas del extremo de lo contrario, de directores como Godard o Guerrero, a lo mejor, que son más crípticos y que necesitas tener un bagaje o haber visto más cosas de ellos para que puedas llegar a comprenderlo? Pues me parece muy bien que sigan haciendo, porque entiendo que también hay... Evidentemente depende de las audiencias a las que quieras llegar, ¿no? Si quieres estrenar en cine, si no tienes... Si quieres hacer género, si te gusta hacer género, pues cuando haces género, críptico puede ser lo justito. Es decir, pero si haces una película con Godard, entiendo que es otro tipo de cosas. A mí me parece muy bien que se hagan muchos tipos de cine muy variados, crípticos, menos crípticos, más crípticos. Siempre que no sea masturbatorio, siempre que sea por algo, ¿sabes? Siempre que encuentres realmente tu público, aunque sea más pequeño, siempre que llegues a otro, pues a mí me parece fenomenal. ¿Qué sería masturbatorio para ti? Pues un tío que hace una película para agradarse a él, ¿sabes? O sea, que no tiene en cuenta de ninguna manera a ningún tipo de espectador. Eso para mí es lo masturbatorio, o sea... ¿Tienes algún ejemplo de esto? No, no sé, no. Si lo tuviera no te lo iba a decir ahora. Pero eso se ve mucho en la escuela. En la escuela que tú has estado en la escuela, veías los proyectos de los chavales y se creían que eran San Dios, pero recién visitado por la Virgen María, ¿sabes lo que te quiero decir? Dices, tío... Yo me acuerdo una vez un chaval, muy majo, ¿eh? Que me enseñó un corto que había hecho, que era terrible. Y entonces había dos personajes, una ventana con un pelotazo de luz roja y dos personajes ahí sentados, callados, dos minutos. Y yo decía, yo me movía a la silla y tal. Y entonces decía, pero ¿cómo? Yo le dije, ese plano es... O sea, ¿qué cojones me estás contando? Y dice, no, yo quiero contar porque la luz roja significa... La intensidad dramática... Me estás contando, es una puta luz roja que me está dando en la cabeza, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ahí está lo masturbatorio. Esa necesidad de... Tú crees que eso significa... Pero claro, la prueba de algodón en el cine audiovisual es que al otro lado tiene que haber alguien que diga, me interesa lo que me has contado. Me has emocionado de la manera que sea estética, intelectual, filosófica... Solo me has hecho reír. Bueno, pues eso. Entonces, si no tienes eso, pues tienes que dedicar a otra cosa. Sí, el coito, esto lo tengo apuntado seguro en apuntes de que no es tuya. Sí, el cine es coito, no masturbación. Exactamente. Y más ahora, ¿no te parece que se suele interpretar cuando algo es lento a que es malo o a que es aburrido? Pues parece ser que alguien, no sé dónde oí, que había gente que tenía problemas para ver largometrajes seguidos. Pero luego te ves una serie y te ves cinco capítulos. Sí, pero con el formato de 50 minutos. Claro. Entonces, curiosamente, eso no sé si está pasando. Es verdad que la manera de consumir... Joder, pues me contaba el otro día un profesor amigo que de repente le recomendó en clase el padrino y un chaval le viene el lunes y dice, ¿ya he visto el padrino? Bueno, sí, yendo a mi casa Galicia vi el padrino. Y dice, ¿y cómo lo has visto en el ordenador? Y dice, no, no, en el móvil. Y me ha encantado. Y dices, bueno, pues ya está, le ha encantado, es en el móvil, pero es el padrino. Y dices, entonces a nosotros nos parece un sacrilegio terrible no ver el padrino en pantalla grande, pero bueno, lo importante es ver el padrino, yo entiendo. Eso cambia. Entonces, los hábitos, que haya gente que... Yo creo que hay un esfuerzo que no se ha hecho y que se tendrá que hacer tarde o temprano, que es que el cine tiene que estar en los programas escolares y educativos. No solo para educar a un espectador y enseñarle a ser inteligente a la hora de apreciar y valorar las imágenes que se le sugieren, no solo las imágenes de ficción, sino las del telediario, las de un documental, todo eso, saber, o sea, convertirlos en verdaderos espectadores con juicio. Y luego porque el cine tiene una enorme capacidad de estimular el trabajo conjunto en común. Entonces, en una escuela de chavales de 10, 12, 13 años, ellos, o sea, el hecho de organizar rodajes, el hecho de trabajar juntos y el hecho de construir ellos mismos las propias historias para eso, es decir, de estimular su creatividad, me parece que es necesario. Que dentro de los... Y no creo que tarde mucho, porque cada vez hay más iniciativas particulares de los institutos, un instituto que llama para hacer unas clases de cine, ¿sabes? O sea, porque se dan cuenta de que eso tiene un valor educativo profundo. Sin... intentando no convertirlo en las clases de literatura que hacen que mucha gente odie la literatura, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, con eso... No es una clase para enseñar películas, es solo. Es una clase para hacer pelis, para hacer cortos, para montar, o sea, para que la gente pueda trabajar el... Y que comprenda lo difícil que contar una historia y que, por lo tanto, cuando la vea reflejada, diga, coño, y está bien, esto tiene un valor. Y luego habituarle a ser espectador. Entonces, si eso ocurriese, ya sé que es un poco utópico esto que estoy diciendo yo, pero si eso ocurriese, y, pues, eso podría ayudarnos a que se neutralizase ese efecto, ¿no? A mantener, por lo menos, una gran parte de la población que vea cine de manera... Contenidos de 90 minutos, de 120 minutos, de manera natural, ¿no? Y que pueda entender, esta es lenta, pero, vale. Sí es verdad que, claro, ahora parece que hay un público para cine lento y un público para cine un poco menos lento. Bueno, a mí me gusta todo tipo de películas. Entonces, me gustaría que el espectador pudiera compartir ese placer, ¿no? De que te puedas disfrutar de películas de distintos ritmos, de distintas formas, ¿no? ¿Tú crees que el mundo de las series y todo esto va a fagocitar o está ganando terreno al mundo del cine y que supone, no sé si un riesgo o algo en plan...? No, porque ellos también necesitan películas. Entonces, va a ser también, claro, está el rollo del estreno en sala y tal, en la sala sí que van a vivir una época un poco de replanteamiento de cómo van a tener que funcionar, ¿no? La sala tal como la vivíamos ahora, de estreno semanal, taquilla, todo eso, eso va a ser, seguramente habrá alguna revolución al respecto. Pero las... De hecho, algunas de esas plataformas optarán por contenidos más de largometraje que de serie porque no podrán competir con no sé quién, entonces dirá, pues nos vamos a especializar en no sé cuál. Entonces, yo creo que se van a seguir haciendo pelis. Espero que eso no lleve a un empolvecimiento del lenguaje, pero de momento se ven pelis hechas para la tele con Roma, por ejemplo, pues que es cine, ¿no? O sea, entonces dices, bueno... Yo ya te digo, lo veo de momento como una ventaja, un beneficio. Posibilidad de hacer más cosas y dentro de las más cosas, lo que te decía antes, si hay más cosas hechas, hay más posibilidades de que alguna sea buena. Yo quiero preguntarte ahora para de alguna forma ir y ir concluyendo como un consejo que recuerdo que hiciste en clase una vez, que era que si todo va mal, levántate 30 minutos antes. ¿Esto es algo que aplicas tú en tu vida? Yo aplico en mi vida, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas 30 minutos antes? Pues porque así no tengo la, no sé cómo decirte, la tentación de venirme abajo, ¿sabes? Me pongo el despertador media hora antes y entonces estoy levantado. Si fracaso, fracaso de pie, no sé si me explico. Entonces es una manera de... Lo aplico, sí, sí, claro. Bueno, tú eres un tipo, por lo que veo, escurrante, metódico y antes buscar la solución que retorzar en los problemas. Sí, sí, sí. Entonces igual viene un poco de... Sí, seguramente será una característica de manera de ser, sí, sí. ¿Y de dónde te viene esto a ti, piensas? ¿Es algo que te han invulgado tus padres o es algo que te has invulgado? Del proletariat. Yo soy proletario y en el proletariat te tienes que levantar temprano. Entonces, bueno... Por eso encajas con Baroja tan a full, ¿no? Pues bueno, Baroja no era exactamente un proletario. Pero retrataba muy bien la vida del pueblo. Sí, sí. Pero ya te digo, a mí yo solo he mamado. O sea, tienes que levantarte temprano para traer el jornal y tienes que... O sea, no puedes decir hoy me duele la cabeza o hoy no se me ocurre nada. Pues búscate la vida. ¿No hay un poco de peligro a veces cuando alguien empieza a tener éxito en un entorno laboral más o menos artístico? De acomodarte en ese éxito y... Yo he tenido la suerte que a mí el éxito me ha venido muy tarde y muy liviano. Entonces, a mí no me... O sea, que yo tengo trabajo, para mí ese es el éxito y bueno, algún reconocimiento si tengo, pues bienvenido sea. Pero entiendo que si te pasa con 20 años o 25 o 30 te puedes igual volver majara. Pero si te viene con 45 o 50 sería ridículo que te pusieras estupendo y te comprases chaquetas de seda. No sé si me explico. Ya harías un poco el ridículo por los bares, no sé. Entonces, bueno, te relaja. ¿Y el Goya, sientes como que ha cambiado algo a nivel personal o laboral? Pues el Goya, fíjate, sí cambió. Nosotros íbamos a hacer una peli a los dos años del Goya y no la hemos hecho. O sea, que te quiero decir que no... Pues el Goya es un bicho que está en casa y los vecinos te dicen coño, este señor que está siempre en casa parece que hace algo y tal. No te pidan. Y lo pones en la ventana. No, el camar... Te ve en la tele. Claro que... Lo descubres en el autobús. De repente vuelves a tu casa, coges el autobús y te viene la señora y dice ¡Oye, le vi el otro día! ¡Qué bien le sentaba el traje! Bueno, esas cosas. ¿Pero qué opinas en general de esto? ¿De los premios? De todo el paripe. ¿Las galas, los premios, los festivales en sí mismos? Bueno, me parece que son gajes del oficio. Vienen bien porque de repente... Por un lado, si te toca celebrar es tan difícil, ¿sabes? Es un trabajo en el que celebras a veces tan poco, ¿no? O sea, que haya un día de jolgorio y de tal pues no está mal. Tiene un componente emocional que parece que se te reconoce el trabajo que has hecho. Entonces, por ti, por la gente que te rodea y tal, siempre es agradable. Y tiene un elemento de charlotada, de carnaval, ¿no? Es decir, vamos a hacer como que somos la hostia y tal. Sobre todo se nota cuando actores, guionistas, directores tienen que hacer discursos. Suelen rozar lo patético casi todos, ¿no? Dices, esto que parece que a veces como que no sabemos hablar, ¿no? Dices, sois guays, sois la rehostia, nunca os olvidaré, gracias, gracias, gracias por llamarme para esta película. Dices, tío, hazme una frase, no sé, algo así. Entonces, en ese sentido, pues a veces... Pero yo creo que, bueno, son necesarios y, bueno, ya te digo, vienen bien para darle, no sé, aunque sea un autoprestigio al asunto, ¿no? ¿Y tú lo pasas mal en las recepciones de...? Yo he ido muy pocas veces a cosas de estas. He sido nominado pocas veces y entonces he ido pocas veces y, hombre, tienes un nerviosismo natural, entiendo, ¿no? Porque no sabes si te va a caer, si no te va a caer, si no sabes lo que vas a decir, si tienes que decir, si cuando te enfoque la cámara y no te han dado vas a poner cara de mosqueado. O sea, todo esto como una cosa rara. Te llegan, yo me acuerdo con una barba, te llegan y te sientan en la fila 2 y dices, por favor, yo soy de la fila 73. ¿Y por qué me sientas en la puta fila 2, no? Entonces, claro, todo se te viene como abajo. La presentadora te viene directamente a ti, no viene a ti, viene al que está detrás, pero tú no lo sabes hasta el último momento. O sea, es un horror. Pero bueno. Entonces, un poco a lo mejor encaja contigo el oficio de guionista porque es más estar... No, yo intenté, hice algún corto y la verdad es que me di cuenta de primero el rodaje, así como el montaje me encanta, me gusta mucho, pero el rodaje no me gusta. ¿Por qué? Porque es mucho tiempo, me aburro, no sé, no me... O sea, no disfruto, ¿sabes? Los dos cortos que he hecho no disfruté ninguno del rodaje. Y luego, cuando vi los resultados, dije, eres de trazo grueso, hasta en vida, entonces es mejor que te dediques a lo tuyo porque sí, era un poco de trazo grueso, o sea, no... Entonces, alguien decía, ya es suficientemente complicado escribir un guión como para además dirigir la película bien, ¿sabes? O sea, entiendo que hay casos que lo hacen de maravilla, pero no... ¿Y de cada persona con el que trabajas supongo que aprendes algo o adquieres ciertas habilidades? Como, vamos a... Yo sé, por poner Julio Menem y Urbizu, me imagino que es como... O la gente que yo tengo más presente con la que has curado eso. ¿Qué es lo que has sacado de cada uno en tu trabajo con ello? Pues, por ejemplo, en Julio, el valor precisamente de eso intuitivo, de lo no necesariamente real causa-efecto, de poder encontrar cine o sugerir la emoción a través del cine, ¿sabes? Más que el relato. De Enrique, el rigor en la hora de plantearse el trabajo, la seriedad, el quitar cosas... Porque el estilo de Julio se presta al desparramar, a derramar muchas cosas y el de Enrique es precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, a mí eso me... Quiero decir, yo venía de ahí, pero el otro lo entendí muy rápidamente y me sigue viniendo bien lo que aprendí con Julio, ¿no? Ese respeto y saber que si lo haces bien es magia, potagia, y entonces a la gente le llega y le emociona. No olvidar nunca eso, ¿no? ¿Cómo tienes ese sentimiento de lo que a la gente le puede llegar? O sea, supongo que se curta al principio. No lo sé, no lo sé. Es puramente tú crees que... Porque también tú lees como un espectador. Es decir, haces un desdoblamiento de personalidad. Escribes como un guionista y lees tu material como si fueras un espectador. Entonces ahí, bueno, pues yo soy un espectador bastante sencillo. Yo voy al cine y no estoy analizando el guión ni nada. Yo voy a ver una historia. Entonces, soy bastante puro, ingenuo como espectador. Entonces, eso me viene bien para el trabajo. Para calibrar aquí es total, aquí hay un fallo de ritmo, tal. Todo eso lo detectas como espectador leyendo tu trabajo. Y se aprende de lo... De lo malo. Bueno, de lo... ¿Cómo era? De lo supremo y de lo mediocre. Sí, sí. De lo sublime y de lo mediocre, claro. Exacto. Y para ti, ¿cuáles serían como dos grandes ejemplos que a ti te han enseñado en plan de, joder, esto no y esto sí? Pues lo mejor que aprendes cuando lo mediocre es decir, no trabajes más con este director. Bueno. Y fíjate de tus intuiciones iniciales que te decían este director, no sé yo si tal y efectivamente al final es una cagada. Entonces, porque dependemos mucho del director, depende de qué director estés tal. No seas demasiado retórico, no trates al espectador como un imbécil, no repitas las cosas, la gente ya las ha escuchado, ya está bien, no hagas aspavientos emocionales, no hagas que los personajes a los que les duele la tripa se retorzan por el suelo. Bueno, pues no sé, de esas cosas. En cuanto al tema de clases y tal, hay como momentos en los que ves o reconoces o te reconoces a ti mismo o casos de ti o cuando estás empezando en gente a la que estás enseñando y de alguna forma eso te, ¿sabes lo que quiero decir? Como que puedes ver apuntes hacia... Hombre, en la escuela lo que es un momento siempre magistral o maravilloso es cuando descubres talento porque hay mucha gente y no hay mucho talento, eso es así, es decir, hay mucha gente que quiere, bueno, que va a las escuelas de cine pero no todos, al principio igual que todos quieren ser directores y poco a poco el sentido común ya les va colocando los distintos oficios de la peli y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando descubres un corto que tiene talento, ¿sabes? Cuando descubres eso, el talento de un alumno es un momento maravilloso. Intentar no estropear darle, darle aliento y al mismo tiempo ser severo para que crezca. Con algunos funciona, con otros no, porque a algunos de repente se le reconoce su talento y entonces de repente Kubrick, dices, chaval, tienes 17 años, no me jodas, o sea, baja, cuesta mucho. Pero hay otros que no, que no es así, que, bueno, tienen un proceso y tal, pero que les ves, dices, tienen talento, el momento que cuando tú te enseña Julio Medem un corto que se llama La 6 en punta, lo ves, te vuelves, dices, lo has hecho tú esto, dices, ¿qué de puta madre es esto? Dices, o sea, un tío que tiene, que es cojonudo, no sé, cuando descubres eso es, yo creo que lo que justifica también toda tu, pues el proceso, ¿no? ¿Y en qué punto como profesor, por ejemplo, haces el, o puedes hacer el trabajo de no juzgar el trabajo que se te presenta como lo que a ti te gustaría o lo que tú harías, sino como lo que es bueno en base a esa persona, ¿no? Bueno, en base a esa persona yo creo que tiene que ser bueno en base al cine. Vale, perfecto. No en base a esa persona, porque yo no soy su abuela, te quiero decir, entonces no me interesa, o sea, lo que me interesa es que haga buenas pelis. Entonces, bueno, pues hay una serie de, nosotros vamos viendo cortos, vamos viendo tal, y yo les digo, este es el nivel, estos son los cortos que ganan premios en los festivales, estos son los cortos que ganan Oscars, o estos son los cortos que ganan no sé qué, o que están, que tienen no sé cuántas mil millones de descargas, estos son los cortos. Entonces, este es el nivel al que tienes que llegar, entonces, a partir de ese nivel, juzgamos los demás, ¿sabes? Y luego llega un momento que dices, bueno, pues vale, ya descubres que el alumno con que consiga contar una historia correctamente ya es suficiente, y hay otros a los que les tienes que exigir más, porque ves que pueden dar mucho más, ¿no? ¿Y a ti te pasa como a los médicos que intentan inculcar en su familia la medicina y que sus hijos sean médicos? ¿Y de coña? ¿Y de coña por qué? Porque no, porque tengo tres y ninguno va a hacer, bueno, el segundo está haciendo animación por 3D y tal, está haciendo un máster, pero el pequeño hace biología y música y el mayor hace música y conduce autobuses, quiere conducir autobuses, o sea, que no tiene nada que ver con esto. Han visto a su viejo demasiadas horas metidas en un cuarto, entonces ya saben que lo que sea eso es duro, ¿sabes? Entonces no... ¿Es muy solitario a veces el curro de guionistas? Bueno, es solitario el curro, claro, porque cuando escribes solo, escribes solo, pero bueno, lo bueno que tiene el guionista es que no tiene por qué estar en un rodaje, o sea, yo vivo en casa con mi familia, entonces de vez en cuando viajo a mis clases o a tener reuniones con uno o con otro, puedo estar una semana escribiendo con Enrique o con otro director, pero yo vivo en mi casa y escribo en mi casa, por lo tanto, no sé cómo decirte, el sensisimismamiento está constantemente manchado para bien por la vida familiar, ¿sabes? Que hay que hacer la compra, que este tiene un problema en el cole, que el otro no sé qué, ¿sabes? Este tipo de cosas. ¿Y no has vivido algún proyecto que haya sido como un reto a tu paciencia y a tus facultades de decir, joder, ¿esto cómo va? Bueno, casi todos, casi todos, sí, casi todos, o sea, la caja 507 es año y medio de escritura, 17 versiones, no habrá paz para los malvados un año para encontrar un tratamiento gigante, no te quiero ni contar lo que ha sido, la serie nueva que estamos haciendo, no te quiero ni contar lo que estás haciendo, siempre es, siempre es difícil y cuanto más difícil más posibilidades de que esté bien, ¿sabes? O sea, yo no he tenido muy pocas veces que, o sea, creo que nunca abordo un trabajo como diciendo esto, lo hago con la remanguille, no. Hay un grado de estoicismo en esto. Sí, sí. Absoluto, de pelea. Sí, sí, y de monje chaolín de estos que tal y hacen una serie de ejercicios con las tablas y tal. Claro, pues una disciplina, es todos los días, tú te levantas, el primer día apuntes, entonces el primer día sacas un folio, el segundo tres, el tercero cuatro y medio y así hasta que tienes cien, ¿sabes? Entonces, claro, es un trabajo de venga y venga y venga y venga, días muy rutinarios, me levanto a tal hora, termino a tal hora, ta, 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 sí, por lo menos es mi sistema de trabajo. ¿Y fuera del curro en sí mismo hay como elementos o rituales que hagas para mantener la disciplina funcionando? No, caminar, suelo dar un paseo y tal, pero no, más que eso no. ¿Y cómo se construye esta disciplina? ¿Es el hecho de tengo que currar y lo hago o con el tiempo vas descubriendo? Con el tiempo vas descubriendo lo que te funciona mejor, por ejemplo, yo trabajo mucho mejor levantándome muy temprano, las mañanas son más útiles que las tardes, bueno, sí, encuentras tu manera, hay gente, por ejemplo, el co-guionista Miguel Barros con el que yo trabajo ahora, él trabaja mejor por la noche que por la mañana, bueno, pues cada uno tiene su mecánica. O sea, escucharte y adaptar a tu ritmo vital en el trabajo. Es encontrar, sí, es un entrenamiento, es como me imagino el atletismo o lo que sea, ¿no? Es decir, tú tienes que estar entrenado para hacer bien tu trabajo. Entonces, la disciplina es una de las partes esenciales, los músicos también lo conocen muy bien, ¿no? Es decir, para el disfrute del concierto hay un montón de horas previas, ¿sabes? En el que te destrozas los dedos y tocas la guitarra o tal, y suena, no suena, es una disciplina, ¿no? ¿Y qué obras son para ti como grandes obras del guión en cuanto al resultado o el trabajo que puedas saber? Me cuesta mucho siempre decir, o sea, yo siempre pongo en clase a Alguien Boloso o el Niño del Cuco, que me parece una de las películas más estupendas de la historia y tal, pero hay otras, no sé. Me gustan, pues, hemos hablado del Padrino, pues el Padrino me gusta, me gustan muchas películas de cine italiano, neorrealismo, los 400 golpes en Francia, tantas, ¿sabes? ¿No hay un género en concreto que te cante? Bueno, me gusta mucho el thriller, sí, sí, el thriller lo veo, veo todo lo que puedo y más, pero vamos, veo todo tipo de cosas. Y a nivel de, actualmente, aparte de, bueno, aparte de que sé que Carmelo y Ribarren es amigo tuyo y tal, ¿hay poetas contemporáneos a los que sigas o trayectorias que te molen? No, Carmelo y Roger, Wolfe, son los, y Chiar Mínguez, que es una poetisa de Vizcaya, que también sigo, pero no sigo mucho, por ejemplo, toda la nueva tendencia de los poetas de Aguilar y los poetas jóvenes y tal, prácticamente los desconozco todos, leo más, pues poetas viejos o poetas antiguos, es decir, ya, no sé cómo decirte. Eso no creo que responden a un imaginario o a una realidad con la que te ves más afín o algo así. No, simplemente porque en esta época de mi vida leo menos poesía y la que leo, pues ya te digo, prefiero acudir a los viejos libros que tal, disfruto con ellos. He descubierto alguna poesía, pues son poetisas americanas de los años 50 y 60. Anne Sexton, que me parece maravillosa, por ejemplo, ¿no? Pero en general no estoy, pero no podría decir si es buena o mala la poesía nueva esta. Creo que hay un debate que si, esos no son poetas, dicen unos y los otros dicen... Porque vamos en rima y hace más terrible. No sé lo que es, pero bueno, pues los profesores de universidad dicen, es que esos no son poetas. Bueno, a ver. Y a lo mejor tú tampoco, no sé. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que sí sigo un poco por mi hijo, mis hijos que me meten en música actual y tal, pues hip hop, ahí creo que hay muchos poetas. Algunas letras que me pillas y dices, coño, esto es una letraca de puta madre, ¿no? Y eso me... Sin conocimiento, simplemente intuitivo, una vez te ponen una canción y dices, coño, la letra está muy bien. Me parece que hay muchos poetas. No sé si dentro de los poetas de internet también habrá muchos poetas estupendos, no lo sé. Lo que sí es verdad es que se ha conseguido que la poesía exista. Es decir, hay mucha gente que la lee, mucha gente que la escriba o lee. O sea, me parece fenomenal porque, en fin, antes no era así, ¿no? La última cosa que te quería preguntar es que a la hora de escribir sueles hacerte una banda sonora para escribir y ponerte en el... Más Enrique que yo, yo alguna vez, cuando trabajamos juntos él va recopilando canciones que nos ponemos todos los días y que utilizamos casi como los perros de Pauloff. Cuando empezamos la sesión ponemos la música para meternos dentro de la historia. Más Enrique que yo, yo pues en alguna ocasión y tal, cada vez menos, no sé, en La Vida Mancha me acuerdo que sí, escuchaba tres o cuatro canciones siempre las mismas, pero ahora normalmente lo que me pongo es música de fondo jazz o música clásica. Pero nada concreto, nada concreto. Que no tenga letra y que te lleve a una tranquilidad y ya está. Eso es, casi a no escucharla, ¿no? Pero es como para, porque eso te lleva a un... Yo qué sé, porque es como cambiar algo inconsciente de esto es trabajo, ahora estamos trabajando. No sé, me funciona, me funciona como banda sonora de tal, pero cuando estamos con Enrique sí, él además hace el CD y o sea, va mezclando las canciones y tal, sí, sí, se le ocurre mucho y le viene muy bien. Muy, muy bien, pues no sé, yo para mí, yo estoy bien aquí, no sé si hay alguna última conclusión que te tendría a la mente. Nada, no sé, ya te lo he contado todo. Pues yo creo que estamos bien, entonces vamos a despedirnos que Quique va a venir aquí, vamos a decir adiós aquí a la cámara, a la cámara, pues nada. Vamos a brindar con una copa vacía de Quique, no pasa nada. Venga. Y muchas gracias por venir. A vosotros por la invitación. Gracias, pues hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.